Mami, El Uribe, y Yeyal, también tativo, me creo que, yeah, Yeyal, y El Uribe, yeah, yeah, yeah You are my girlfriend, de eso no hay duda, tu amor sana, la amargura, chica, tu amor es especial Contigo fue que yo aprendí a amar, la sed de pasión contigo bailar, because that's my girlfriend Do that baby, you got the boost, that cool love, put it on me, can't get it now That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend All mine, all mine, shorty with me all the time, stay hot, stay flaky, be right by my side That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend Yo sentí en cada momento, en cada despertar, la mañana no son mañana, si no llaman celular Tú crees que puedo soportar no tenerte a mi lado, no sentir tus caricias sin aguantar tu pecado Mami chula, me encanta tu boca y tu sonrisa, soy esclavo de tu amor y el corazón me lo hechiza Yo creía que el amor no existiría en mi mente, y ahora que estoy contigo siempre lo llevo presente Dieciocho, te acuerdas de ese número verdad, ese número fue que me llevo a la felicidad Sin ti yo no quiero vida, sin ti yo no quiero nada, cuando sueño contigo yo no me quiero despertar Ay que lindo, se ven los cuerpos cuando los juntamos, cuando nos abrazamos y el amor siempre nos entregamos So vamos a comprarme el anillo que nos casamos, porque yo se que me amas y tu sabes que yo te amo Cuando nos casemos, no habrá nadie quien nos separe, puede venir y biladen con tu mierda de militares Pero cuando estoy contigo el mundo me cambia de estado, y siento que algo especial se encuentra ahora aquí a mi lado Bebé, para siempre estaremos juntos, ni cuernos, ni mentiras, ni paquetes, ni bultos Ni paquetes, ni bultos mi amor, donde tú no quiero estar para siempre, ve que lo que es You are my girlfriend, de eso no hay duda Tu amor sana la amargura, sí que tu amor es espantado Contigo fue que yo aprendí a amar, nacer de pasión contigo pelar Because that's my girlfriend Do that baby, you got the good stuff, good love, put it on me, can't get it now That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend All mine, all mine, shawty with me on the time, stay hot, stay flat, keep me right by my side That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend Eres mi luz, mi cielo, mi nube, mis estrellas, eres mi corazón, eres la cosita más bella Sin ti este mundo no sería mundo feliz, si no estuviera contigo baby, no estuviera aquí Eres mi luz, mi cielo, mi nube, mis estrellas, eres mi corazón, eres la cosita más bella Sin ti este mundo no sería mundo feliz, si no estuviera contigo baby, no estuviera aquí Ve que lo que, el hurri, ve mami, que yo te amo, esto es pa' ti, no te ama, ya, un baby record No hay pa' llorarla, bueno si, que te amo